Pues amigos aquí me acaban de traer este alternador de Jurnay, que era Krayler, donde él está amarrado para acá atrás y gira la polea, pero para acá adelante ya se amarró. Entonces vamos a destaparlo para ver qué es lo que le encontramos. Vamos a destaparlo, ahorita continuamos. Ya le quitamos sus tornillos, ya aquí ya le hice palanca tantito con dos desarmadores, aquí ya está aquí la parte esta que es el estator, este alternador se ve medio raro el embobinado, pero funciona igual como todos los alternadores, es la misma función nada más que este alternador, de este Krayler aquí lleva una corriente y en uno de estos puntos, de estos pines, va controlado, llegan pulsos de tierra que lo controla la computadora para controlar el rotor, que es este de aquí, llegan pulsos de tierra y una de estas llega a corriente. Así funciona este Krayler, aquí el detalle es que este está amarrado, no gira, entonces vamos a quitar, hay que quitar el rotor. Entonces se ve bien, se ve bien, no tiene ningún problema posiblemente, pues si el rotor, vamos a ver también a ver como está de, si no se calentó demasiado del embobinado, necesitamos ver eso. Hay que quitar esta tapa, una tapa de plástico. Aquí en el centro tiene un, tiene una, pues si, hay que perforarle aquí en el centro, para meterle la, aquí necesitamos un, una herramienta, que es un este, es una herramienta hexagonal, creo que es 11-16, creo que aquí la tengo, para poder quitar la polea. Aquí tenemos un jueguito de esta herramienta, parece que es este, vamos a ver, vamos a hacer más grande, es el, es el, 17, creo que es, ahí está el 17. Aquí solamente con la pistola eléctrica, pero también se apague con una matraca, aquí le podemos poner una matraca y también lo giramos. Pero como yo tengo la pistola eléctrica, pues más fácil. Vamos para girarle a la izquierda. Ya salió esta polea. Esta polea le llaman polea con clutch. Hacia un lado, hacia un lado, hacia un lado, hacia un lado si gira, hacia un lado no, en un lado si se gira, y en otro no debe de girar, así funcionan estas, con esta pieza, 17 milímetros. Es un hexagonal. Bueno, ahorita voy a, voy a quitar esta pieza, el, el rotor, ahorita continuamos. Bueno, ahorita voy a, voy a quitar esta pieza. Bueno. 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 Fíjense amigos Que afortunadamente Va saliendo el rotor Así con este martillo De goma Eso les recomiendo que lo compren Algunos usan también un bronce Es una fierra así de bronce Y lo ponen aquí Y eso no daña la cuerda Me parece que va saliendo Me parece que ahí va saliendo Vamos a darle aquí En el centro Con este punto Ahora sí que Quiero detenerlo con la panza Aquí está el rotorcito Vamos a verlo Revisar de una vez Acabo de ir a hacer un servicio Fui a pasar corriente A un conche Por eso no tengo mis cables conectados Aquí va uno Pongo uno a tierra Vamos a revisar el rotor De una vez Aquí vamos a ponerlo a tierra Uno de estos vamos a ponerlo a tierra Y el otro vamos a meterle corriente Para ver que esto Está funcionando bien Aquí está Vamos a ver Que se ve una chispita No está haciendo corto No hay corto No está puesto a tierra El rotor Aquí si lo pongo a tierra Así va a hacer un chispazo Aquí también Pero de aquí De aquí del colector De este Para acá cuando lo revisamos Aquí va una tierra O una corriente O como ustedes quieran Aquí no hay ningún problema Tierra y corriente Así le pongo yo Así revisamos el rotor Está bien Está muy bien Entonces aquí el problema principal Fue que este Este balero de aquí Este Es el que se amarró Por eso ya no giró Pero afortunadamente No No ocasionó daños internos Aquí alcanza Alcanza a ver tantito Aquí se alcanza a ver tantito Como un arrastre Pero ahorita voy a revisar A ver si no está haciendo corto Haciendo tierra Ahorita vamos a revisar esta pieza Ahorita continuamos Bueno pues vamos a revisar Lo que se llama Los diodos Aquí llevan seis Seis puntas Son las puntas del estator Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Aquí tenemos conectado El multímetro La punta positiva Ahorita está conectado Aquí a la carcasa O digamos que está En el carro Estaría haciendo tierra Aquí está el positivo Vamos a revisar Los diodos negativos Aquí tenemos Lo coloco porque se salió A ver que se vea No se quiere agarrar No se quiere agarrar No, ahí está Aquí tenemos el positivo Conectado a la carcasa O a tierra Porque vamos a revisar Los diodos negativos Aquí nos marca Aquí nos marca un valor Ahí en el multímetro El segundo La segunda punta Otro valor La tercera punta Otro valor La cuarta Un valor similar La quinta punta del estator Otro valor similar Y la sexta punta Un valor similar Quiere decir que aquí Los diodos negativos No tienen ningún problema O sea Esta pieza Tuvo un ligero arrastre Pero no está afectando En nada No está afectando En nada Porque está Si estuviera Si se hubiera afectado El rotor El Digamos El estator Aquí nos marca así Porque está Está haciendo tierra Con la carcasa Si nos marca Si nos marcara así Ahorita que estamos Revisando los diodos Si nos marcara así Significaría que Esta pieza Ya se puso en corto Porque se arrastró Pero no No fue mucho Entonces aquí Si lo volvemos a revisar No marca un valor O sea que está funcionando bien Ahora vamos a revisar Los diodos Positivos Ahora este El negativo Lo colocamos aquí En el positivo Del alternador Aquí lleva el cable grueso Que viene de la batería Entonces ahora vamos a revisarlo De esta forma Igual Los seis diodos A ver No se que se vea Vamos a revisar los seis Aquí está el primero Valor El segundo El tercero El cuarto El quinto Y el sexto diodo O sea esta pieza Afortunadamente Para el cliente Pues no tiene que gastar mucho Nada más va a hacer Puro cambio de valero Porque hasta los carbones Están todavía Enteros Están lo suficientemente Grandes Para dejarlos así Y no hacerle otra Otra cosa más Entonces esto Lo único que vamos a hacer Es cambiar el puro valero De valero grande Que ese fue el que se amarró Entonces vamos a continuar Pues miren Para quitar este valero Yo utilizo Este extractor Este es de la marca Snapple Está muy caro Pero Si ustedes Pues Quieren invertir Pues si Este Si les ayudaría Porque si Este Facilita Facilita Un poco más El trabajo Ahorita ya Le voy a dar Unos golpecitos Aquí con un Con un cincel Porque ya Este Esto ya topó Esta pieza Esta parte de aquí Ya topó Entonces ya no puedo Seguirle haciendo Ya con este Tantito golpecito Ya va a salir Aquí tenemos Este valero Este es el valero Que lleva Es un Este tiene Tiene número No se va a alcanzar A ver aquí Pero es 10 10 800 10 804 Este es el valero Que traía El El alternador El otro grande Miren como salió Ya le faltaban Varias bolitas De acá En la Argentina Le llaman Rulemanes También le Conocen como Rodamientos Bolineras También le dicen Creo Aquí en México Lo conocemos Como valeros Su nombre Técnico Pues es un Rodamiento ¿Verdad? Pero así Así venía Por eso ya no giraba O sea ya no giraba Entonces ya vieron Como quité Este Si no tienen El extractor Pueden poner El rotor Así como lo tengo Aquí Y hacen palanca Así Y también Se puede quitar Este extractor Lo compre Yo hace como Unos 18 años Hace 18 años Me costó 1500 pesos En la Snap Directamente Porque este No lo venden En ningún otro lado Por la forma Que tiene Es muy especial Y muy duradero O sea Tiene muchos años Que lo tengo Así que vamos a continuar Vamos a dar una limpiadita Y vamos a armar Las piezas Pues vamos a ponerle Su polea Amigos Esta también Si llega a amarrar Esta polea También Aquí trae un valero Está bien cara Esta polea Pero ahorita No tiene ningún problema Esta nomás La giramos acá Hacia la derecha Para que vean Que con la matraca También se puede Vamos a apretarlo Con la matraca Dice Dice por ahí Un mecánico Con el brasómetro Lo voy a dar Un poquito Con Con mi maneral Porque si Como que siento Que necesita Un poquito más De fuerza Ahí está Aquí ahora Tenemos armado Lo que les digo Ahorita ya gira Miren Ya está girando El Ya está girando El El rotor Vamos a ponerle Su palero nuevo Este nomás Lo centramos aquí Le pegamos Aquí en medio Con cuidadito Ahí está ya Ahora vamos a Continuar Vamos a armar Lo que sigue Ahorita Continuamos Ahorita les enseño Para Aquí necesitamos Levantar Los carbones Hacia arriba Necesitamos Levantar Hacia arriba Para que podamos Meter el rotor Entonces Aquí atrás Aquí atrás Trae una perforación Un agujerito Aquí vamos a meter Un alambre Un alambre Duro Ahorita 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 Este alambre Está topando Con el carbón Está topando Con el carbón Pero ahorita Para que recorra Hacia acá Usamos un Este Un ganchito Un ganchito Un ganchito Y presiono Primero el carbón De acá adentro Lo presiono Hacia abajo Y ya me tiene Que dejar Recorrer El 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 Mementito Porque aquí Necesito verlo Más cerquita Ahorita les digo Cómo le hice Si ya Ya presioné Ya presioné El primero De aquí adentro Hacia abajo Con este ganchito Directamente De Alemania Miren Así como lo bajé Este Así bajé El otro de ahí adentro Pero costaba Más trabajo Ahí está Miren Aquí ya podemos Meter bien El El colector Del rotor Ya sin ningún problema Va Va a entrar Ya nada más Así como está Vean Estoy Estoy deteniendo El El alambre Otro alambre También Alemán Para que vean Que aquí Pura herramienta De calidad Amigos Aquí hace rato Le marqué Tiene que Coincidir Aquí está La marca Un ligeros Golpecitos Alcanza De bajar Sin miedo Amigos No hay que moverlo De su lugar Ahí casi Vaya Ahorita Pues ya lo podemos Colocar acá Para meterle Los Cuatro Tornillos Que lleva Ahorita Ahorita Esto Los tornillos Ya lo van a ir Van a ir jalando Esta pieza Más para acá Y se va a ir Centrando Solo Ahora que está Viendo Trabajo Pues yo Este Pues ya tengo La oportunidad De grabar Videos Porque me traen Me traen Este Las piezas A veces No puedo Grabarlo Porque Están aquí Los clientes Y no se puede Pues no se puede Porque también Este Es como que Me pongo nervioso ¿No? De ponerme a grabar Así están los clientes Ahí gira Ya miren Entonces por eso Que a veces Nos Tardan Subir Videos Porque Si Este Pues Otra vez Tampoco Tengo Trabajo Suficiente Y hay Cosas Que Usted Ya se La Saben Ya Tengo Bastantes Videos En Mi Canal Déjenme Ver Donde Deje El Otro Tornillo No lo veo Esperen Me lo busco Para que No se haga Tan largo Bueno Amigos Pues ya Hemos terminado De Amarnos Alternador Miren Aquí Aquí Hacia Esta Parte La Polera Gira Sin 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 Tensión Y Hacia La derecha Es cuando Ya Empieza A cargar Esto También A veces Se llega A dañar También Puede Girar Para Los Dos Lados Esta Polera Debe Amarrar Hacia Este Por ejemplo Es hacia El lado Derecho Es como La polea Así como Que Digamos Que Se amarra Tiene Tracción Hacia La derecha Y hacia La izquierda Si gira Pero No gira Igual La velocidad Del rotor Que esta Hacia la derecha Es su funcionamiento Estas También Se llegan A dañar Cuando Esta También Gira Para Los Dos Lados Esta Polea No sirve Entonces Tampoco Carga Ahí esta Su Tapita Pues Es así Como Quedó Esta El Terno Versazo Amigos Miren De Chrysler Venía Bien Amarrado Pero Ya Se le Quitó El Problema Ahí Está Amigos Espero Que les Sirva Ese Tutorial El Por Por Au